Y ese es el principal objetivo de este documental, cruzar la línea de meta y dar a conocer la enfermedad de María y la de miles de niños que sufren enfermedades raras, sin curas, sin tratamientos efectivos. María sufre la enfermedad de Red, un trastorno del sistema nervioso que lleva a problemas de desarrollo de los niños, especialmente en las áreas del lenguaje y el uso de las manos. Es una patología que se presenta casi siempre en niñas y se puede diagnosticar como autismo o parálisis cerebral. La mayoría de los casos se debe a un gen llamado MSP2. A través de este documental conocemos uno de los momentos más duros, el diagnóstico de la enfermedad. Me decía que mi hija iba a estar regenerando, que mi hija iba a tener crisis de epilepsia, que su espalda se le iba a torcer, que no sabíamos la esperanza de vida que tenía. Tantas cosas estaba leyendo ahí que... Cuando una semana antes, un mes antes, mi hija estaba sana, estábamos en los Pirineos, haciendo una ruta de montaña con ella a la espalda. Un diagnóstico aplastante, pero que te muestra la otra cara de la enfermedad, la de valorar el momento, el instante, la complicidad. Que a lo mejor suena muy fuerte decir esto, que gracias a la enfermedad de mi hija, yo me empecé a ver la vida de otra manera, ¿no? A sacarle el jugo a la vida, ¿no? A ver las cosas pequeñas, que antes no las veía. No me dejas que te lave la cabeza, ni que te seca el pelo bien, no me dejas nada. José Le es el papá de María, corre maratones nacionales e internacionales, y ahora lo hace así, empujando el carro de su hija. Cada niña con síndrome de Rett tiene unos achaques, unos episodios, unas actitudes diferentes. La doctora me dijo, prueba, y si ves que le gusta, adelante. Y las miradas señalan directamente a la investigación, a la necesidad de apostar por todas aquellas enfermedades de novedades raras, que llevan el subtítulo de caras, llamada de atención a las multinacionales, farmacéuticas y gobiernos, cuyos enfermos no son rentables para el sistema. Piense que es mucho más rentable un medicamento para el colesterol, para adelgazar, para rejuvenecer. Esta es la historia de María y su familia, pero como ellos, hay muchos más que necesitan alzar la voz, gritar bien fuerte, que necesitan que se les escuche, que se apueste por ellos, por su día a día. Hoy nosotros colaboramos poniendo este pequeño granito de arena, dándoles voz a sus demandas a través de este periplo deportivo en paralelo a la situación familiar a la que somete una enfermedad rara y donde cada miembro de la familia empuja el carro para llegar a la línea de meta, un trabajo que ha contado con nominación a los Goya.